Ah, 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 ah. Hoy vine a Club, ya, lo dejen visto, ah, ah, y no pedís permiso, ¿cómo te explico que todo lo mío está rico? Ah, despido de cabeza Luis Budon, guay, a Luz Camijo, tu novio le gusté y yo, ah, soy tesoro Innovation, lo tengo en cero, soporten que llegue, ya, ah, va a ser primero. Uh, 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 sacude Uh, 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 sacude Sa, 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 sacude Ya, 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 con tu niña Quien, re, tra, dame mas, mas, mas El llegue y haces room, room, room Yo arriba de ti, manejame one, two, cien por hora, baby Room, room, room Si yo brinco, te quedas en you El llegue y haces room, room, room Yo arriba de ti, um, 1, 2 Si yo brinco te quedas en mío Ella vaya a ser boom Desesperado, wow, wow Exagerado, wow, wow Hagamos el amor con la ropa La noche que rápido ha pasado Quiero que me bailes y goces de mí, de mí, de mí, de mí Desesperado, wow, wow Tus labios bajando así Sacude todo eso, 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 eso Papi, yo te chupo hasta los huesos Déjate de eso Sacude todo eso, 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 eso Papi, yo te chupo hasta los huesos Déjate de eso Sac, 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 sacude ya, ya, ya Contigo yo quiero estar Dame más, 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 papi Sac, 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 sacude ya, ya, ya Contigo yo quiero estar Dame más, más, más Él llega y hace boom, boom, boom Yo arriba de ti, manejame one, two Cien por hora, baby, boom, boom, boom Si yo brinco te quedas en mío Él llega y hace boom, boom, boom Yo arriba de ti, one, two Si yo brinco te quedas en mío Él llega y hace boom Dime cuál es tu secreto o qué Cómo te mueve, yo no sé En la disco pegada de ti No perder tiempo y hagámoslo aquí Cómo intervienes y te vienes Me pongo rápida y te pones crazy La luz es verde y patrima, baby Ah, 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 no waste it Uh, ah, no quiero parar Uh, uh, te vertes aún más Uh, ey, mi vitamina Eh, eh, ey, dame más Me embobas pero sabes que soy la que controla Quiero tenerte sin ropa a toda hora Detenga el tiempo ahora Oh, baby, yo soy tu pistola Calma, calma Baby, calla Calma, calma Baby, calla Calma, calma Tú me moja toda Don't play Baby, calla No me falla Trajeme al pasar la raya Contigo yo quiero Baby, calla No me falla Contigo yo quiero falla